Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles 13. Espero que hayáis disfrutado de ese merecidísimo puente. Nosotros seguimos ahí al pie del cañón, seguimos apostando por el entretenimiento, la cultura. Hoy, sin ir más lejos, nos vamos a la ópera. Además, una ópera un tanto especial, un tanto peculiar. Nos vamos a adelantar mucho, pero tenemos una pequeña sorpresa casi casi para el final del programa. Y si hablamos de fenómenos extraños, también tenemos en nuestro espacio de astronomía algo único preparado para que no os lo perdáis. Y sí, también una de las grandes temáticas que está generando tantísima polémica es el tema de las mascarillas. Nos comentan que, más o menos a mitad de la primavera del 2022, el uso de las mascarillas en interiores era prescindible. ¿Qué opinan los bercianos sobre esto? Salimos a la calle y os lo contamos. Pero antes de comenzar también con el primer tema de actualidad, la primera entrevista, vamos a conocer las oportunidades de Mañana Gallito Kilo, a 4,95 el kilo. Arrancamos con nuestro tema de actualidad. Santiago Toranzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal María? De la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria. Estamos hablando de una gran problemática, ahora mismo cada vez se va mermando mucho más esa falta de tutores. ¿Esto a qué se debe, Santiago? Bueno, es una realidad que está en toda España y en algunos sitios, como puede ser Ponferrada, quizás está un poquito más acentuada. Hay que tener en cuenta, un poco por retrotraernos, en Castilla y León sí que tenemos la suerte de ser una de las primeras comunidades y de las pocas que tienen regulada la formación sanitaria especializada para la comunidad, en este caso para Castilla y León, al amparo de la normativa nacional. Esta normativa regula tanto las comisiones de docencia como todo el personal que interviene en la formación sanitaria especializada, entre ellos los tutores. Ser tutor, la verdad que yo no soy tutor, yo soy residente, pero reconozco de ser tutor es algo muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Pues ya solo por la importancia que tienen en el devenir de los futuros especialistas. Ser tutor requiere tiempo para invertir en la formación de los residentes y ese tiempo supone a los tutores una sobrecarga de trabajo y un esfuerzo al que no se les ayuda porque no se les ajusta, en especial a los de primaria, no se les ajusta en las agendas, no se reduce el tiempo o los pacientes que tienen que ver para poder darnos la formación que necesitamos. Sí es verdad que también nos tenemos que formar nosotros, pero la figura del tutor es algo imprescindible. Los tutores tienen que estar acreditados para ser tutor y después ya no solo acreditarse, sino les tienen que dar tiempo para realizar una tutorización como es debido porque si no vamos a acabar mal formados. Y como digo, no se les reconoce más que de alguna forma en la carrera profesional, pero bueno, tienen unos reconocimientos irrisorios para la formación tan importante que hacen. Muy pobres. Claro, y estamos hablando de que la mayoría de estos tutores están a punto de jubilarse. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué panorama tenéis ahora mismo? Bueno, la verdad es que eso hay, tanto entre los que se van a jubilar y muchos que aún estando acreditados por la situación que está pasando ahora la atención primaria, no se ven capaces de hacerlo. No porque no quieran, sino porque para hacerlo mal prefieren no hacerlo. Porque es o se estropea por un lado la atención al paciente o se estropea la formación del residente. Yo creo que en cualquier caso las dos están estropeadas por la situación que estamos viviendo, pero bueno, como he dicho otras veces, no es más que una situación, que es un caldo de cultivo que venía creándose desde hace muchos años y que ahora la pandemia ha estrujado y ha sacado lo peor de todo. Y la sanidad se mantiene gracias a los profesionales que la forman, no gracias al resto de las cosas como la administración. Otra de las premisas importantes, doctor, es que comentan que no está tan bien pagado, muchos de ellos, todos los médicos residentes, al final acaban marchándose. Entonces es una situación bastante desoladora. Sí, bueno, no es que esté bien o mal pagado, es que a los tutores no les pagan por ser tutores. Ellos lo hacen de forma... Altruista. De forma totalmente altruista. Sí hay que tener en cuenta que son profesionales que para poder ser tutor hay que acreditarse, solo hay una excepción en la que alguien podría ser tutor en Castilla y León sin estar acreditado, que es cuando por una baja o por algo un residente se queda sin tutor durante un periodo superior a tres meses. Esa es la única excepción que contempla la norma para que alguien que no sea tutor actúe como tutor. Se dan casos, como incluso en Ponferrada se ha dado alguno, de gente que no está acreditada para ser tutor y ejerce como tal. Yo creo que eso es un error para empezar porque se salta la norma y por otro lado porque es, yo creo, a mi modo de verlo, reírse de otros tutores, de gente que se ha acreditado y se mantiene acreditada para ello. Como decía antes, la formación sanitaria especializada, que es algo muy importante en este país, es lo que ha ido dando poco a poco cada vez más calidad al sistema y una de las joyas del sistema sanitario es esta formación sanitaria especializada. En concreto, la medicina de familia, si no me equivoco, es una especialidad desde 1994, pero bueno, eso no lo digo con seguridad, pero aún así, desde cuando sea. Y esto vino para dar calidad a la atención primaria, que es la base del sistema. Con este tema de los tutores, pues nos estamos, si bajamos el nivel para que puedan ser o no tutores, vamos a hacer que la formación sea peor. Que por un lado la gente dice, hay que formar médicos, sí, hay que formar médicos especialistas porque vamos a tener un déficit de médicos increíble en unos años por el tema de las jubilaciones. Pero formar más médicos especialistas no es formarlos porque sí, porque no queremos aumentar los médicos si vamos a estar peor formados. Lo que necesitamos es formar más, pero con la misma calidad. Esto no es como una empresa que tiene un exceso de producción y lo tiene que vender más barato. En la sanidad, vender las cosas más baratas no tiene sentido, porque lo que tenemos que dar y garantizar es una calidad asistencial a los pacientes, que es para los que trabajamos. Y limitar a la mitad esa posibilidad de formación realmente es un fracaso, porque estamos hablando de un nivel en el que nosotros gozamos actualmente de los mejores profesionales sanitarios y tener esa limitación va a suponer mucho. ¿Cuáles serían las principales consecuencias, doctor? La principal consecuencia, yo creo que casi con esta nos podríamos quedar, que es un déficit en la calidad asistencial a los pacientes. A los tutores hay que... Lo más importante. Sí, yo creo que ahora con el problema que estamos es los tutores, no la fuga de médicos, que serían otros problemas y que los podemos hablar cuando quieras. Pero ahora en el tema de los tutores, pues a los tutores hay que darles tiempo para la tutorización, darles incentivos para que sean tutores y garantizarles una formación continua para poder ser tutores con calidad. Que ya son tutores con calidad, pero es un tiempo que dedican de donde puedan sacarlo, un tiempo que la administración no les garantiza y un tiempo que nosotros los residentes necesitamos para los pacientes. Porque al final todo lo que hacemos, congresos a los que vamos, todo lo que estudiamos, la investigación que hacemos, todo es por los pacientes. Entonces, creo que la administración tiene que pensar y los propios ciudadanos exigir que los residentes tengan una formación como merecen, que los tutores tengan tiempo para tutorizar como deben hacer y que lo puedan hacer con ganas, que es como lo hacen siempre, pero con ganas y con un reconocimiento como se merecen. Desde luego que sí. Se lleva advirtiendo desde hace tiempo, ¿no?, de esta pérdida progresiva de tutores. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está haciendo algo al respecto? Pues como quien oye llover, la verdad. No sé, hasta donde yo sé, sí que es verdad que la gerencia regional de Castilla y León, yo lo que he escuchado es que se plantean una pequeña partida de dinero para pagar a los tutores, que bueno, seguramente sea poco, pero menos es nada y en ningún sitio de España. O sea, sí que a pesar de todo lo que nos quejamos, sí que es verdad que en muchas ocasiones la gerencia de Castilla y León va por delante a las otras vocabularias de España en cuanto a normativa, respecto a la formación sanitaria especial. Si bien es verdad que en muchos casos los residentes nos acabamos yendo de los lugares donde nos forman, pero bueno, eso quizás lo que hace falta son contratos... Mayores incentivos, claro. Mayores incentivos, eso es. Yo creo que la mayor parte de las veces la gente no reclama dinero, sino que reclaman condiciones. Lo que no es normal es consultas de 60, 70 pacientes en un día, ya no solo por el, como digo siempre, no solo por la sobrecarga de trabajo que nos pueda generar a los profesionales, sino por los propios pacientes. Si tú lo haces, tienes que ver a más, en el mismo tiempo no lo puedes hacer igual de bien y al final acabas trabajando más horas de las que tienes que trabajar sin que eso sea reconocido para poder dar una calidad a los pacientes. Pero todos podemos dar el 110% un tiempo, pero un motor que le exiges el 110% de forma continua se acaba estropeando y eso pasa con los profesionales. Extrapolado a todo. Nos estamos dando cuenta de que parece que este es el leitmotiv continuo de la situación que nos acompaña a lo largo de esta pandemia que se ha acrecentado. Es así, pero como bien has dicho, doctor, creo que lo más importante es las cosas bien hechas, las cosas de calidad, de nada nos sirve. Como comentabas, atender a 60 pacientes, ¿de qué forma? Claro, es que no podemos atender a los pacientes como si fuesen animales, porque es que no lo son, son personas y nosotros lo que queremos es dar la mejor calidad a los pacientes. No hay ningún médico que quiera hacer algo mal por un paciente, nos podemos equivocar y nos equivocamos, seguro, pero siempre intentamos hacer las cosas lo mejor posible y al menos que la equivocación venga por lo que sea, pero no porque no nos dan tiempo para hacer las cosas, no porque no hay condiciones laborales dignas para dar la asistencia. Así es, no por vuestra propia voluntad. Tengo aquí un dato bastante significativo que dice así, el Bierzo dispone de cuatro centros acreditados con 56 médicos de los que 18 tienen un MIR a su cargo. Ahora pensamos, bien, esto parece que es una cifra normal, pero no es así, Santiago, ¿no? Pues no, date cuenta que somos, cada vez se han ido incrementando las plazas, ahora afortunadamente no se han incrementado, aunque la gerencia quiera que se incrementen, yo digo afortunadamente, ojalá fuésemos más residentes y cuantos más fuésemos, mejor, porque más médicos se harían. Pero necesitamos que se nos forme con calidad y la realidad es que el área da para lo que da y mucha gente que está acreditada para ser tutor no quiere recibir residentes por eso, porque las condiciones son malísimas. Entonces, no quieren tenerle que dar a alguien una formación que no van a ser capaces de dar con la calidad que ellos quieren. Entonces, por eso mucha gente no es tutor. Sí hay cuatro centros acreditados, Villabrino está acreditado, pero en Villabrino no hay residentes. Están acreditados después el PONFERRADA 2, el PONFERRADA 3 y el Centro de Salud de Benvibre. Se quiere acreditar el Centro de Salud de Villafranca, pero bueno, para que se puedan acreditar hay que cumplir unos requisitos mínimos que los tiene que aprobar la Comisión de la Especialidad y que habría que ver si se cumplen o no. Esperemos que se cumplan, porque cuanta más oferta docente haya, mejor, pero tiene que ser una oferta docente con calidad. No, que lleguen los residentes y durante un mes no sepan los residentes quién van a tener de tutor, porque hay una falta de planificación. Es increíble, ¿no? La situación que estamos describiendo no es nada nuevo, pero conviene volver a resaltar una situación que cada día se acrecenta muchísimo más con el paso del tiempo. Veamos qué podemos sacar de esta lectura y esa necesidad inminente de nuevos tutores para seguir formando a residentes. Santiago Toranzo, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Seguiremos hablando de este tema y de muchos más, de este interés general, algo determinante para aquí, para nuestra sociedad y sobre todo, ya que estamos en el Bierzo, a ver si vamos tomando nota. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Nosotros seguimos, salimos a la calle. Vamos a seguir preguntando la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo deberíamos utilizar las mascarillas? Dicen que a partir de la primavera del 2022 podremos prescindir de ellas en lugares cerrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Qué le parece que a partir del 2022, a partir de la primavera, dicen que vamos a poder prescindir de las mascarillas en el interior? Yo creo que de momento no. Que va a seguir esto un poquito más, porque dicen que hay menos contagio, que va bajando, pero que todavía sigue existiendo. ¿Y le parece que hasta el 2022 sigamos con la mascarilla en los interiores? De momento, sí. ¿Qué te parece que a partir del 2022 se puede prescindir de las mascarillas en el interior? En el interior, pues... El exterior, creo, ¿no? Pero en el interior... ¿Estamos preparados? Creo que... Bueno, no sé, creo que todavía no. Pues no. No, afuera creo que sí, ¿no? Porque también es bueno respirar un poco, pero adentro, pues creo que no. ¿Estiman que para la primavera? Para la primavera sí que sí ya... Bueno, ahí sí ya... ¿Y va todo bien? Sí, sí va todo bien. Dios quiera que mejore. A ver, ya va avanzado mucho, pues ya mejore mucho. ¿Tú tienes miedo? Pues no como mucha gente que también se mete mucho temor, ¿no? Porque en realidad no sabemos de lo que hay. Igual si ha sido un virus, pero pues tampoco tenemos que vivir con ese miedo porque si no, a ver, estar un poco tranquilos y que todo pase. Pero crees que de momento es necesario, ¿no? El llevar las mascarillas en el interior. Sí, que sí, en el interior, en los trenes, en las renfes, todo eso. adentro sí que sí usarlas un poco por igual cuidado de nosotros como tanto de nuestra familia. ¿Qué te parece que a partir de la primavera del 2022 podamos prescindir de las mascarillas en los interiores? ¿En los interiores? Sí. Pues oye, si es una decisión que tiene que tomar quien la tiene que tomar y no sé, a lo mejor es un poco temprano. Pero bueno, en exterior sí lo entiendo porque es una cosa ya... Pero bueno, en interior pues es un poco, es un tema delicado, pero bueno, si toman las decisiones no podemos hacer otra cosa. Y hablando de este tema de las mascarillas en los interiores, te habrás dado cuenta que en muchos lugares ya incluso prescinden, ¿no?, de las mascarillas. Sí, bueno, no he dado bastante cuenta, sobre todo cuando no es un poco de viaje por ahí, pues sí que es un poco de cachondeo el que hay, pero bueno, yo creo que es un tema bastante serio y después de todo lo que hemos vivido y bueno, todas las consecuencias que ha habido, pues, yo creo que es un poco para tomárselo más en serio, la verdad. ¿Y crees que a partir de la primavera del 2022 estaremos más preparados para estar sin mascarilla dentro de los interiores? Entiendo que, bueno, esto va a evolucionar, a ver cómo evoluciona de aquí a los meses que nos vienen, pero bueno, tampoco creo que, que a lo mejor en el interior habría que aguantar un poquito más. Ya se nos hace pesado, ¿verdad? Sí, hombre, lógicamente, esto es una carga diaria y a tantos meses y, pero bueno, después de lo que hemos pasado, creo que tomar decisiones precipitadas o que no, bueno, puede ser una causa peor. Pregunta del millón, ¿qué os parece que a partir de la primavera del 2022 en los interiores podamos prescindir de las mascarillas? Hombre, depende un poco de la situación como esté. Yo creo que si está bien deberíamos retornar otra vez un poco con las dudas esas, ¿entiendes? Tampoco lo tengo muy claro. Yo ante la duda la pondría. Claro, ¿y tú? También. Sí, pero hombre, yo también creo que hay que volver a la normalidad porque es que si no... Estamos muy cansados. Sí, un poco sí, pero bueno, hay que seguir porque si no esto se va de madre y no puede ser. ¿Y creéis que, por ejemplo, para la primavera estaremos un poquito mejor? Yo creo que sí, con las vacunas y todo puestas o el porcentaje que hay deberíamos, si no, no tendría sentido tampoco seguir así. Sí, desde luego, sí. ¿Y por ejemplo, el transporte público, ¿qué os parece? ¿Sería necesario seguir llevándola? Yo creo que sí, sí. Yo creo que, hombre, hay que también prevenir un poco y sobre todo en sitios así muy cerrados, sí. Es que esto nos ha acompañado en nuestro día a día y ahora parece que es complicado, ¿no? Sí, un poco complicado. La verdad que también nos cuesta ahora quitarnos las mascarillas, también la verdad, que nos cuesta un poco. Pero bueno, yo creo que hay de todo, en los sitios cerrados creo que sí, un poco, hay que seguir poniéndolas. Sí, sí, además, es una manera de prevenir, ahora viene la gripe, viene todo, hemos tenido la experiencia de que mientras se ve la mascarilla no ha habido gripe, ahora vuelve, veremos a ver si esto sirve, sirve como un poco de protección también contra la gripe, a lo mejor es bueno mantenerla. Interesante. Sí, sí, la verdad es que sí, porque, oye, también es una forma de, porque antes no tomábamos esta precaución. Claro, antes pensábamos que una gripe es una gripe, pero es que la gripe se contagia. Exactamente, que eso no lo pensábamos. Hay gente que también muerde gripe, nuestros mayores. Sí, igualmente, claro, y mucho además. Sí, lo que pasa es que eso antes parecía que no importaba. Exactamente, nos quedaba muy lejos. No, no le dábamos la importancia o convivíamos con ello. Ahora, con esta pandemia, parece que le hemos tomado un poco diciendo, oye, pues hay otras enfermedades que también están ahí. Entonces... Y yo lo veo bien, porque, oye, pues si es una forma de que tampoco contagies de la gripe a nadie, pues también está bien. Claro, no andar ahí con el pañuelo todo el día. Me parece muy bien, me parece estupendo. ¿Ya tenemos ganas? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. ¿Crees que estaremos preparados para esa época? Sí, sí, seguro, sí, sí. ¿La gente responderá? Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el uso de mascarillas. ¿Ve aquí, caballero, que la gran mayoría de la gente por la calle va con mascarilla o ya comienza más el destape? 50-50, 50%. Vale. Yo un respeto todavía, pero esto habrá que darle forma de alguna manera, pero yo sigo pensando que mi respeto. Todavía se tiene un poco de miedo en interiores, ¿no?, el quitar la mascarilla. Yo particularmente sí, entiendo que habrá personas que no, pero a mí los interiores todavía me... Claro que hasta abril. Veremos, ¿no?, porque hay, supermercados, bancos, también transporte público. ¿Cómo lo ves? Pues, si lo pienso bien, digo que hay que darle normalidad, pero yo, particularmente yo, todavía mis respetos. Sí. En exteriores es otra cosa. Sí, en exteriores es totalmente diferente. Claro, ¿pero en interiores? En interiores, dependerá de interiores también, porque, por ejemplo, si hay un bar o una zona pequeña con muchas personas, me impunden un respeto mayor. Si es un espacio cerrado, pero que se ve espacioso bien, pues supongo que ahí me sentiré mejor. ¿Le da confianza que estemos vacunados? Ah, por supuesto. Yo, como mayor que soy, esperando la tercera dosis. Estupendo. Bueno, si salga todo genial. Muchas gracias a vosotros y espero que sí, que todo vaya. Poco a poco lleguemos a esa normalidad. Que sí, que de abril puede ser que la tengamos. Es que ahora mismo todavía estoy en fase de transición. Bueno, pues como nosotros, en fase de transición, que ya tenemos muchas ganas, por una parte, de deshacernos de la mascarilla, pero tenemos que seguir siendo responsables, seguir con esas restricciones. Y por supuesto, que llegará el día en el que podamos quitárnosla. Pero, tiempo al tiempo. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Las cinco menos veinticinco de la tarde, nosotros seguimos en directo. Y sí, os recordamos que hoy solamente tenemos una hora, una hora intensa, en la que vamos a pretujar un poquito las entrevistas, pero las vamos a disfrutar igual, porque ahora mismo vamos a hablar de ópera. Por cierto, estáis a tiempo para poder coger vuestras entradas, porque comienza a las ocho y cuarto en el Bérgidum. Establecemos esa conexión en directo con Igor Escudero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Igor? Muy buenas tardes. Estoy fantásticamente bien. Genial. Bueno, compositor de esta magnífica obra, titulada Los Comuneros. Cuéntanos por qué deberíamos ir esta tarde, si todavía estamos en el sofá, o pensamos, bueno, no sé qué hacer, ¿no? Un miércoles cualquiera, miércoles 13, que no es martes y 13, cuidado, hoy nos pueden salir muy bien las cosas, y más yendo al teatro a disfrutar de la ópera. Bueno, yo creo que la razón para irlo, para ir a verlo, es que tenemos a una orquesta fabulosa, que es la Orquesta Sinfónica Castilla y León, que puede ser perfectamente hoy en día la mejor orquesta que tenemos en España, si no estarán entre las tres mejores primeras. Y después, porque tenemos a cantantes de talla internacional, que están cantando en el Metropolitan de Nueva York, en el Covent Garden, en los mejores teatros del mundo. Y tenemos la suerte de que, bueno, siendo un centenario, que es el que dentro es un aniversario del movimiento comunero, pues hay un apoyo de la Unión Europea también, para que esto sea posible. Y tenemos a cantantes, no solamente Alejandro Roy, sino también Fernando Campero, o José Concepción o José Moyano, que están cantando en los mejores teatros del mundo, y a una de las mejores orquestas de España y de Europa, y la podemos ver aquí, que no tenemos que desplazarnos, no tenemos que coger un avión, podemos verlo hoy, aquí, ahora mismo. Con los mejores músicos, el mejor compositor, y por supuesto, yo creo que es una, es la época perfecta para poder aprender a degustar el mundo de la ópera. Hablaremos, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, así para que toda la gente joven diga, oye, ¿y por qué no? Porque cada vez se va poniendo un poquito más de moda. ¿Esto a qué se debe, Igor? Bueno, es que es una ópera, aunque estamos viendo una ópera que es histórica, y que tiene vestuarios del pasado, y que tiene elementos escénicos ambientales, es una ópera contemporánea de hoy en día, no tiene nada que ver con una ópera del siglo XIX o del siglo XVIII, que a veces se nos hacen aburridas, no tiene nada que ver, aquí hay peleas, hay batallas, hay bailes, dura solamente una hora y cuarto, porque es un formato, que no son esas óperas de cuatro horas, donde hay gente haciendo golitos, no entendemos nada, porque esto no es en alemán, no es en italiano, esto es una ópera en nuestro idioma, en español, en castellano, y la podemos seguir, y es una ópera mucho más divertida, con música que nos puede recordar, también a veces a música que nos resulta más familiar, estamos más acostumbrados, no es una música del pasado. Claro, dicen, bueno, la ópera es algo que te puede gustar muchísimo, o puedes detestar, por tanto, si la gente piensa que es el momento perfecto para poder disfrutar de su primera ópera, que no lo dude, porque yo creo que no van a salir defraudados, les va a gustar, sobre todo esa mezcla, ese contraste de vestuarios, algo cercano, y por supuesto, el tema del que se va a hablar, los comuneros. Sí, bueno, el movimiento comunero es un movimiento a nivel nacional, que, bueno, estaba evidentemente en León, estaba evidentemente también en Guadalajara, en Toledo, en Sevilla, es decir, que fue un movimiento de tipo nacional, de contestación a un rey que venía de Flandes, que hablaba en alemán, que nadie le comprendía. Y la ópera, eso que se dice que te gusta, o la detestas, se refiere realmente a las óperas del pasado, cuando se habla de la ópera, generalmente hablamos de las óperas clásicas, pero esto no es una ópera clásica, esto es una ópera escrita hace un año, y es muy distinto, es muy distinto. Claro que es una ópera reciente, recién, ya casi salida del horno, ¿no?, y dispuesta a degustarla, que por cierto, ya lo han hecho en mi tierra en Salamanca, que ha sido un auténtico éxito, eso me han dicho. Sí, 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 es verdad, yo solo lo digo allá sin pudor, porque no me lo invento, quiero decir, no ha habido ni una sola representación, que ya van cinco de las nueve, donde no haya gustado muchísimo, y hayan aplaudido, y aplaudido, y también tengo que decir una cosa, como es una ópera nueva, porque la mayor parte de las óperas, generalmente, son óperas que se llaman de repertorio, porque se repiten una y otra vez, pero esta es nueva, entonces, cada una de las cinco representaciones, ha estado mejor que la anterior, y vamos a por la número seis, y creo que ya va a ser verdaderamente espectacular. Como dicen, a la sexta, vamos, no es que vaya la vencida, sino que va a ir de diez, de doce, porque es cierto, que ha tenido muy buenas críticas, y el momento, además de disfrutar de la cultura, del entretenimiento, ese apoyo al que os debemos tanto, porque en el momento tan difícil que hemos estado atravesando, en esta pandemia, hemos recurrido siempre a la música, que mejor que poder hacerlo ahora mismo, y disfrutarlo en directo, eso sí que es un lujo. La música en directo tiene algo especial, la base de la música, es un fenómeno que se llama, fenómeno físico armónico, y eso que vemos en las películas, que aparece una soprano, que canta y rompe una copa, el champán, bien, eso es porque entra en simpatía, la frecuencia de su voz, con la de la copa, y eso es este, eso es cierto, y cuando vemos la música en directo, se nos meten los huesos, nos hace vibrar con ella, no tiene nada que verla en la televisión, escuchar un disco, la música en directo es algo mágico, y creo que la gente debería de disfrutarlo, porque también, lo mismo, unas grandes voces de ópera, no es lo mismo escucharlas grabadas, que en directo, tenemos la oportunidad de ver a cantantes, que no tenemos que ir a Nueva York, no tenemos que ir a Londres, no tenemos que ir a París, ni a, ni tenemos que ir como estuvo José Concepción también, otro del elenco, que estuvo en la sala apícola, en Italia, entonces, quiero decir, podemos venir a verles aquí, y disfrutarlo en directo, que es único, aunque te regalen el mejor disco, no es lo mismo que oír eso en directo, de verdad. Es verdad, y además, yo tengo que decir que es para todos los públicos, yo voy a confesar algo, desde aquí, es verdad, agradezco a mi padre, que con ocho años, mi regalo de cumpleaños, fue llevarme a la ópera, en Coruña, y vi Carmen, o sea, impresionante. Claro, 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 lo pueden ver, efectivamente, lo pueden ver los adolescentes, lo pueden ver, todos los públicos, pequeños, sí, efectivamente, porque es accesible, se entiende, es en nuestro idioma, no estamos viendo una ópera complicada, en versos, casi la voz alemanes, no, no, se habla en verso libre, y es castellano, es una historia que se puede seguir muy bien, y además, es una historia que todos conocemos, que nos es muy familiar, y podemos seguirla muy bien. ¿Hay algún secretillo que tengamos que saber acerca de los comuneros, Igor? ¿Acerca de la historia de los comuneros? Sí, ¿alguna anécdota especial, para ir entrando en contexto? Bueno, bueno, anécdota especial, creo que esto que puedo decir es un poco aburrido, pero, lo que tengo que decir, es que ha sido una experiencia a nivel humano especial, quiero decir, que generalmente los grandes profesionales de la ópera, lo que quieren es quedar bien ellos, ¿no? Entonces, el cantante lucha por hacer lo que le conviene, el director de escena lucha por hacer lo que le conviene, el director musical lucha por hacer lo que le conviene, y siempre hay como tiras y aflojas en la producción, y aquí, por alguna extrañísima razón, quizá porque la historia comunera es la de la unión de un montón de gente diversa, en contra de un objetivo, digamos, para buscar un objetivo común, aquí lo que hemos tenido es una colaboración constante, y el resultado es único, yo llevo 15 años haciendo ópera, y hemos vivido un momento muy especial, en el cual todo el mundo ha colaborado, todo el mundo quería hacerlo lo mejor posible, y ayudar a sus compañeros, y el resultado es, pues una obra redonda. Brutal, desde luego que sí. Igor, mi pregunta es, ahora mismo, toda la gente, bueno, que vaya a disfrutar, ¿no?, a las 8 y cuarto de la tarde, en el Bergidum, de esta magnífica ópera, sacará, seguro que una buena lectura, ¿tenemos todavía algo de ese carácter comunero, algo de ese momento histórico, en el que la gente se junta para luchar por un bien común? ¿O se nos está haciendo algo? Bueno, lo que estoy viendo es, que hay cosas que no han cambiado, la gente, más que en la parte positiva, por desgracia, se fija en la parte negativa, de las traiciones, bueno, es decir, si vemos el argumento, básicamente, en el momento comunero, tenemos que la nobleza, cuando vio que Carlos I, lo que buscaba, era darles cargos a su corte, que venía del Flandes, era una corte flamenca, hubo una reacción, porque ellos querían sus cargos, claro, porque tener un cargo suponía, que una ciudad entera era tuya, con todas las personas, según decían los documentos, que estaban dentro, eran para la mente de tu propiedad, y podías cobrarles impuestos, y bueno, tenías derechos, porque estamos en una sociedad feudal, tenías derechos a cazar en un sitio, por ejemplo, y nadie podía cazar en ese territorio, bueno, entonces, lo que hemos visto, es que la revuelta, fue nobiliaria, y arrastraron a las clases más bajas, por eso fue una revuelta popular, para luchar en contra de un emperador, pero realmente, la revuelta, lo que buscaban los nobles, eran cargos, Carlos I, que era muy listo, enseguida les dio cargos a la nobleza, y la propia nobleza, sofocó la revuelta, es decir, que de la misma manera, que había lanzado la gente a la revuelta, luego la sofocó, y les decapitó, y acabó con todo eso, y toda la parte negativa, la gente siempre dice, que poco han cambiado las cosas, por desgracia, lo que menos ha cambiado, es la parte negativa, porque siempre pagan el pato los mismos, en esta sociedad, desde luego que sí, siempre tienen que pagar las facturas los mismos, la luz también, pues aquí, lo mismo, tenían que ir a espantarles las ranas, al señor feudal, para que pudiera dormir por las noches, y todo eso, y es curioso, son anécdotas que dices, esto ha ocurrido, sí, y realmente, el ser humano a veces es tan torpe, repetimos los mismos errores, sí, por eso es muy importante, volver a recordar la historia, porque dicen que el hombre, que no conoce la historia, está condenado a repetirla, muchas veces, quizás esta ópera, nos hace, pues tener una lectura, un poquito más positiva, para sacar algo, en claro, que es lo que tenemos que hacer, y que es lo que no, y no resolverlo en los bares, a partir de ahora, lo que se tenga que hablar, que se hable en el teatro, fantástico, yo estudio historia, y siempre se decía, que la historia es la maestra de la vida, magistra vitae, que nos enseñan a tropezar en la misma piedra, y por desgracia, pues en las letras, y la filosofía no se valora, se ve como una especie, de residuo menor, en la educación, pero es valiosísima, porque los que hemos estudiado historia, yo he estudiado la licenciada en historia, cuando escribí el libreto, decía, si es que no ha cambiado las cosas, y la gente que no ha estudiado historia, que participa en esta ópera, la gente del coro, los cantantes, cuando ven la historia, dice, qué pena, qué poco hemos cambiado, bueno, pues luego a los historiadores no se les escucha, ¿no? Es cierto, yo creo que tenéis un papel muy importante, que a mí sí que me gustaría reivindicar, porque la gente se piensa, bueno, cuando hablamos de historia, es algo que ya ha ocurrido, y es algo que está ocurriendo, y muchas veces, los acontecimientos son cíclicos, y hay veces que también es por nuestra tontuna humana, por lo que siguen ocurriendo las mismas cosas, que siguen ocurriendo, ¿no? Estamos de acuerdo, Igor. Hay determinadas personas, que conocen muy bien la historia, saben cómo vamos a reaccionar, y utilizan esos conocimientos, para llevarse el gato al agua, y nosotros, siempre estamos ahí como gordéricos, eso nos va a hacer. Por supuesto, y además, ser conocedor de la historia, nos da una información privilegiada, algo muy importante, cuando nos quieren engañar, y decir, no, no, y dices, no, es que esto ya ha pasado, esto ya ha ocurrido, vamos a saber, con las herramientas que tenemos, cómo actuar. Y ahora sí, de la historia, volvemos a la ópera, y hacemos ese recorrido, del mundo de la ópera, cómo ha cambiado, cómo podríamos describir, el mundo de la ópera, ahora mismo, la actualidad, y qué punto, importante, describirías de la ópera, para todas aquellas personas que quieren darle una oportunidad, hoy, por primera vez, en el Bérgidon, aquí en Ponferrada. Bien, yo creo que tienen que ir a verla, bueno, si quieren, si les apetece, pero yo les animaría a verla, porque toda la gente, que ya llevamos cinco funciones, dice que se les pasa muy, muy, muy rápido, que por qué no duraría media hora más, y son una hora y cuarto, que con las pausas que se hacen siempre entre los actos, es una hora y media, que es como una película, pero se les pasa mucho más rápido, porque es una esposa que está viva y que está en escena, y van a ver, quiero decir, la ópera lo que introduce con la música, es una parte emocional, muchas veces vemos cuando muere un compositor, nos ponen las imágenes de la película sin la música, y dicen, y ahora vamos a verlas con la música, y nos damos cuenta del carácter profundo que imprime la música en todo, pues lo que vemos aquí en esta ópera es, la revuelta comunera que ya conocemos, y la vemos desde un punto de vista puramente emocional, es porque claro, en una ópera siempre hay banda sonora, no es una película que hay a veces, para darle emoción a un instante, aquí siempre hay banda sonora, entonces lo que vemos es emociones, desde que empieza la revuelta, hasta que termina, desde un punto de vista emocional, puramente emocional, y nos emocionamos bien, pues a mí me parece una propuesta fantástica, y yo creo que es momento perfecto, para ponerle banda sonora a nuestra vida, que últimamente le falta un poquito de ritmo, así que hoy a las 8 y cuarto en el Bergidum, vamos a estar allí, nos esperas, nos veremos, oye, yo paso lista después, espero veros, me encantará saludarlos, no están, no, pero si venís, me alegraré yo, claro que sí, pues desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte, nos vemos, y muchísima suerte, va a salir todo genial, muchas gracias, y no, desde luego, ha salido cada vez mejor, y hoy no va a ser la excepción, además la acústica es extraordinaria, y el teatro nos encanta, eso es algo súper importante, la acústica, de eso, vamos a hablar en la próxima entrevista, muchísimas gracias Igor, un besazo, gracias a vosotros, un placer, hasta luego, bueno, nosotros seguimos, porque estamos hablando de ondas, un poquito extrañas, unas ondas que se están encontrando, en nuestra galaxia, y hoy nos acompaña, Jesús Valero, astrónomo, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Qué fenómeno extraño está ocurriendo en nuestra galaxia, del que todo el mundo habla, bueno, como dicen los frikis, pero frikis somos todos, un poquito, de vez en cuando, sí que viene bien salir de, ¿no?, de la Tierra, y ahondarnos, ¿no?, por galaxias así desconocidas, pero en este caso nos quedamos aquí, ondas extrañas, ¿qué ha ocurrido, Jesús? Sí, se están detectando, son ondas de radio, muy fuertes, de las más fuertes que se han podido detectar, y es un estudio que se lleva haciendo durante 16 meses, son 12 observaciones, y ¿qué ocurre? Que está, como decías al principio, muy cerca del centro galáctico, pero los científicos están tratando de clasificar la onda de radio, en un objeto conocido, ¿y a qué podíamos remitir ese objeto? Claro, pero no responde a ningún, de momento no responde a ningún patrón de conocido, hablaban de que puede ser un pulsar, un tipo de estrellas de neutrones, que oscilan muy rápido, emiten ondas de luz, ondas de radio también, y se detectan con radiotelescopios, lo que pasa que estas estrellas, estos restos de estrellas, son pulsar, son objetos muy supermasivos, tú imagínate una estrella, claro, tú imagínate una estrella de 10-20 kilómetros de diámetro, eso, tú es en cristiano, para que la gente diga, claro, a ver, ¿de qué estamos? Porque estamos hablando de un pulsar, y bueno, todos saben lo que es un pulsar, entonces, imaginaos una estrella, de en torno a 10-20 kilómetros de diámetro, con dos veces y media la masa del sol, wow, impresionante, o sea, la masa del sol dos veces y media, comprimido en una bola de 20 kilómetros de diámetro, o sea, fíjate, pues eso es un pulsar, eso existe en el universo, y esos objetos emiten haces de luz, como si fuera un faro marítimo, entonces esos haces de luz son detectados por radiotelescopios en la Tierra, pero responden a patrones muy estables a lo largo del tiempo, pero este objeto en el que hablamos no responde a ese patrón, porque emite ondas de radio, pero hace unos meses se vio que era muy visible, y luego se bajó la visibilidad hasta que desapareció, y volvió de nuevo a hacerse visible a través de los radiotelescopios, entonces un pulsar eso no es, porque el pulsar es muy estable a lo largo del tiempo, se piensa que puede ser un nuevo objeto que de momento no está clasificado, hace falta muchas más observaciones, y se está utilizando un radiotelescopio, bueno, no es un radiotelescopio, es una serie de antenas de radiotelescopios conectadas en malla, son 36 antenas, cada antena tiene 12 metros de diámetro, entonces eso se está utilizando como si fuera una antena única, al oeste de Australia, y es uno de los radiotelescopios actualmente más sensibles de la Tierra, pues con ese telescopio es como se detectó este objeto, ¿sabes? Sí, pero es que fíjate qué objeto, o sea, ya lo tienen clasificado, que es ASCAP J1736608.2321635, vamos, de toda la vida conocido, así se denomina. Me imagino que esta extensión tan larga es porque hay tantísimos objetos clasificados. Sí, bueno, más o menos, ASCAP son las siglas del radiotelescopio utilizado en la observación, y esa retalia de números son las coordenadas en el cielo, las coordenadas celestes, y bueno, pues objetos de momento, hasta que no se pongan nombres, si es que se pone, de momento se clasifica por las coordenadas celestes. Pero que nunca habían visto algo parecido, por eso hoy es noticia. Claro, sí, se ha difundido en estos últimos días porque no responde a ningún patrón, ¿sabes? Esto se está investigando desde la Universidad de Sydney, en Australia, y los astrónomos, cuando detectan algún objeto, pues intentan clasificarlo en base a lo conocido. Claro, esto es como una película, ¿no? Dicen los científicos, aseguran seguir investigando para dar con alguna pista, ¿no? Claro, claro, claro. Es curioso. Entonces, bueno, pues responde a ese tipo de objetos que de momento no hacen falta observaciones, y de momento no están clasificados. Han utilizado otros radiotelescopios también sensibles, en Sudáfrica hay otro muy potente también, pero ahí no se detectó en esto, solo en Australia. Y había ocasiones en las que no aparecía la señal de este objeto, ¿sabes? O sea, es un objeto como que se desvanece, vuelve a aparecer otra vez, se vuelve a desvanecer. Y no es la estrella de Belén, cuidado, que todavía falta. Es muy curioso, muy curioso. Bueno, las formas de nuestros espectadores son las siguientes. Dicen, bueno, después de esta terrible tragedia con el COVID, el volcán, el Capitolio, ahora, dice, a lo mejor tenemos visita, ¿no? Ya, sí. Visita de otros seres. Bueno, a mí me hace mucha gracia, porque es verdad que hay que tomarse las cosas con humor, y ante algo desconocido, pues no se puede saber absolutamente nada, pero de ahí viene la curiosidad humana de querer saberlo todo, catalogarlo todo, ponerle nombre a todo. Claro, claro. De hecho, es para clasificarlo y ver, saber qué objeto es, y lo que nos espera a nosotros, ¿sabes? Viendo a otras, por ejemplo, a otras estrellas, cómo evolucionan otras estrellas, podemos saber cómo evoluciona nuestro Sol. La vida que le queda, cómo va a ser el final de nuestro Sol, viendo otros objetos en el Universo. Pero todavía le queda mucha vida. Quedan varios miles de millones. Muchos veranos. Sí, muchos, muchos. Se nos va ahora mismo el calorcito, pero también podemos aprovechar, ya que estamos hablando de observación, vamos a tener la oportunidad de observar diferentes maravillas, ¿no? Como por ejemplo... Ahora tenemos, vamos, muy bien situados en el cielo, Júpiter y Saturno, y además está muy fácil de localizar estas noches, concretamente ahora, cuando acabe la Luna, en cuarto creciente, está cerquita, está muy cerca en el cielo, de estos objetos que vamos a hablar, que son Júpiter y Saturno. Solo hay que salir a... Ahí tenemos, por ejemplo, a Saturno, y Júpiter... Mira, a Saturno sé que le han puesto unos cuantos anillos. Sí, Júpiter hay con dos lunas a cada lado del planeta. Estas imágenes están cogidas desde Ponferrada, vamos, no hay que irse a ningún lado. Esta es otra... Entonces, se ve perfectamente la Luna. A la derecha tenemos a Saturno, que es lo que vemos ahora en imagen. Que nuestros espectadores lo llaman el planeta que se casa. El planeta que se casa, y este es el gigante del sistema solar, Júpiter, con una de sus lunas a la izquierda, un puntito ahí a la izquierda, pues es una luna de Júpiter, se llama Io. Qué bonito. Sí. Y esto, pues otra imagen, también, bueno, esta la cogí, la que accedí ayer, la Luna, uno de los detalles de uno de los rincones de la Luna. Este se llama el mare Néctar, el mare Néctaris, y con cráteres, que bueno, pues esto también es, a través de un telescopio prismático, pues se pueden ver estas maravillas a la Luna, estos paisajes. Por supuesto, y atentos a esta imagen, porque todas aquellas personas que tienen un mal carácter y que están todo el día enfadadas, se les puede quedar esa cara, ¿no? De ahí viene, de ahí viene. Bueno, bromas aparte, yo creo que esto es apasionante, y no es fácil captar estas imágenes tan precisas si no tienes un equipo como el que alguna vez mostramos aquí en la Ocho Vierza, ¿verdad? Sí, alguna vez. ¿Qué es ese equipo? Alguna vez lo trajimos, sí, hace tiempo. Con ese equipo ya se puede ver, pero vamos, concretamente con unos prismáticos o con un pequeño telescopio, el anillo de Saturno se puede ver perfectamente, e incluso las cuatro lunas de Júpiter, y es muy fácil de localizar, porque ya te digo, tenemos la Luna estas noches al lado de estos planetas, y es una auténtica maravilla, es una maravilla observarlos. Claro que sí, es una oportunidad fantástica. Así que, para todos aquellos que siempre os dicen, ay, es que siempre estás en la Luna, quedaros ahí, quedaros ahí esta noche, porque hoy vais a poder disfrutarla al máximo. Jesús Valero, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos prontito, y como suelen decir, vamos a seguir cazando estrellas. Nos vemos mañana, un besazo, y ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, y seguir participando aquí en la Ocho Vierza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!